Quiero que me recuerdes Y la distancia Son los dos valores Que esconden rumores Pero ya no importa Para dos amores En la intimidad Espíritu al frente Yo te cantaré Espíritu al frente Contigo estaré Tiene la llave Miguel Boca sabroso Tiene la llave Miguel Boca sabroso Quiero que me recuerdes Como algo en tu vida Que quiso brindarte Amor y ternura También ayudarte Espíritu al frente Espíritu al frente Espíritu al frente Espíritu al frente Para dos amores En la intimidad Espíritu al frente Yo te cantaré Espíritu al frente Contigo estaré La, 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 la Gracias por ver el video.